Ya estamos escuchando la celebración que se está preparando aquí en este lugar tan especial, ¿no? Hola Sergio, ¿cómo estás? Y bueno, queremos saludarte a vos y a través tuyo a toda la gente de acá de Cerrito. Y sí, es un día de fiesta para nosotros. Cumplimos 15 años de estar aquí en esta ciudad, activos. No quiere decir que la iglesia tiene 15 años porque ya trabajaba anteriormente en otros lugares, incluso yendo al campo. Pero aquí en la ciudad nos hemos establecido hace 15 años y queremos conmemorar este momento tan importante, celebrándolo. Tiempo en donde como iglesia hemos aportado, trabajado en conjunto con la sociedad aquí de Cerrito. Y bueno, es una alegría poder disfrutar este tiempo. Bueno, y una visita de Carlos. Bueno, Carlos, gracias por estar aquí. Gracias por este tiempo que me brindas. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Buen día a todos los de Cerrito. ¿Cómo se les dice? Cerritenses. Cerritenses. Sí, señor. Los Cerritenses. Es de Gentilicia. Ajá. Es una alegría poder celebrar estos 15 años de la iglesia aquí en esta ciudad, como decía Walter. Si bien se tuvo etapas en donde se comenzó en casas de familia y se empezó a establecer la iglesia, hasta que después logramos establecernos acá en la ciudad y tratar de expandir el reino de Dios. Creo que cuando llega el aniversario es un motivo de gratitud a Dios, porque es Él el que nos ha dado vida, salud, fuerzas, para poder desarrollar su obra, desarrollar el Evangelio, ayudar a las familias. Y siempre la iglesia tiene una función social, espiritual, de contención, de ayuda a las familias, a los niños, a los jóvenes, matrimonios. Pero también en el ambiente espiritual, porque en una ciudad sabemos que hay autoridades, y la Biblia dice que están establecidas por Dios, que son la gente que nos gobierna, la gente que está a cargo del orden de la ciudad, pero la iglesia tiene una función espiritual. Así que trabajamos en conjunto, tanto autoridades gubernamentales como también la iglesia. Y para nosotros es una alegría poder recordar en este día los 15 años, que 15 años es poco todavía, pero sí ya establecidos como iglesia, y llevando el Evangelio a las buenas nuevas. Así que Cerrito está cada vez más linda, y la iglesia tiene una función específica de ayudar a que sea cada vez mejor. Bueno, llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas, estar con las familias de Cerrito, que no es poca cosa, ¿no?, en ese tiempo difícil. Sí, así es. Es una tarea ardua, una labor que requiere también poder disponer de nuestro corazón, pero yo creo que todos somos partícipes de esa labor, no solamente aquellos que ocupamos un lugar circunstancialmente, sino que toda la iglesia, dice la palabra de Dios, que la iglesia está formada por las personas, por eso habla la palabra de Dios de piedras vivas. Y nosotros, como eso, como piedras vivas, como personas que ocupamos, que recibimos la palabra de Dios, somos los encargados también de sembrar, como decía vos, las buenas nuevas aquí en esta ciudad y en alrededores. Y confirmando o resaltando lo que decía el Pastor Carlos, que hoy nos contamos con su presencia, ellos como pastores principales de la organización, los pastores Carlos y Ester, hemos recibido el apoyo tanto de ellos como de toda nuestra organización para llevar adelante esta tarea, entrelazándonos con la sociedad. No está separada la sociedad de la iglesia, como quizás hace mucho tiempo se pensaba, sino que somos parte, y eso es lo bueno, de trabajar en conjunto, de ayudarnos, acompañarnos, de estar, tener una visión de esperanza, de fe, ayudando a las personas que necesitan. Así que, como decís, es a las buenas nuevas, de llevar el mensaje de Cristo como nuestro Salvador. ¿Qué mensaje va a dejar Carlos hoy a la gente que esté aquí con usted? Un mensaje de paz, de esperanza y de gratitud, porque un corazón agradecido agrada a Dios. Y creo que todo lo que tenemos y logramos y lo que podemos lograr depende solamente de Él. El día de hoy que nos da vida y salud depende de Dios. Y también quiero agradecer a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión, que es algo tan importante para difundir también las buenas nuevas y el trabajo de una iglesia. Así que dentro de ese deseo de paz y de esperanza es para todos los de Cerrito y alrededores donde llega la señal. Y es el comienzo de otros 15 años más de buenas nuevas, de esperanza y de trabajo por la comunidad. Bueno, muchas gracias. Seguramente vamos a festejar antes, ¿no? Vamos a festejar los 20, los 25, hasta llegar a los 30 también. Pero bueno, nos alegra mucho este tiempo y queremos darle las bienvenidas a todos los que se quieran acercar. Nosotros tenemos reuniones los sábados a las 20, 30 horas. También tenemos reuniones los miércoles, reuniones donde estamos orando por los enfermos, por las situaciones que vivimos. También 20, 30 horas. Y también, bueno, se pueden acercar porque tenemos tiempos de consejería para todos aquellos que estén necesitando una palabra de aliento, una palabra de ayuda, una mano extendida. Bueno, y tienen también un grupo de familia, de gente que está siempre aquí trabajando. Así es. Como te decía hoy, somos todos parte del trabajo y de la labor. Y cuando el Señor te extiende una mano y te ayuda a salir de un lugar, te da autoridad de esto también para ayudar a otros. Y qué bueno que es extender la mano y ayudar a otras personas a que conozcan, en primer lugar, la buena noticia y que también puedan resolver situaciones. Dios está parado. Gracias a todos y que tengan un excelente día, ¿eh? Muchas gracias. Y la iglesia se llama Vida y Esperanza, así que es para todos. Hagámosle honor al nombre. Muchas gracias.